Por preciosos días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saul González y hoy vengo a traeros un tutorial para que aprendáis a instalar un option file en eFootball PES 2021 Season Update, la entrega de este año de PES, de la que os hablaremos más adelante en un análisis que ya sabéis que coge como base PES 2020 y que actualiza las plantillas, actualiza algunos equipos y hace unas breves mejoras, unas pequeñas mejoras, mejor dicho, a nivel jugable. Ya sabéis que como cada año, Konami no tiene todas las licencias de todos los equipos y para solucionar esto y que el Real Madrid no sea el Madrid Chamartín, por poner un ejemplo, la comunidad crea los llamados option files, que son una especie de parches o de mods con los que podemos licenciar los equipos que no tengan licencia, valga la redundancia, en PES 2021. Estos option files son compatibles tanto con PC como con PlayStation 4, no lo son con las consolas Xbox y también nos sirven, si alguno quiere, para actualizar las plantillas de PES 2020, si seguir las instrucciones del vídeo que publicamos el año pasado, que tenéis en la descripción de este vídeo. Os lo dejamos por si alguno no tiene PES 2021 y quiere actualizar las plantillas con un option file para PES 2020. Una vez dicho esto, vamos a ello, no sin antes agradecer a PES Universe que nos ha cedido su option file para que hagamos este vídeo y si queréis descargar este option file que vamos a utilizar nosotros de PES Universe, tenéis los enlaces también en la descripción de este vídeo. Ahora sí, vamos a ello. Lo primero que necesitaremos es una unidad USB en formato FAT32 para que lo reconozca PlayStation 4 y una vez tenemos esto, creamos la carpeta WEPES, como podéis ver aquí una carpeta con WEPES en mayúscula. Una vez tenemos creada la carpeta, vamos a donde tengamos el option file, cogemos las carpetas de ese option file, en nuestro caso vamos a coger todas y las copiamos y pegamos o arrastramos adentro de esa carpeta WEPES. Esperamos a que se acaben de copiar o de descomprimir y pasamos al siguiente paso que es introducirlo en nuestra PlayStation 4. Una vez se han acabado de copiar los archivos en el USB, lo quitamos del ordenador, lo metemos en nuestra PlayStation 4 e iniciamos PES 2021. Tras iniciarlo, nos vamos a opciones y una vez seleccionamos opciones, vamos a editar, creamos los datos de edición. Si no los tenemos, aceptamos, se crean, tarda un segundito, no os preocupéis. Y una vez hecho esto, una vez están los datos de edición creados, lo siguiente que vamos a hacer es pulsar en importar, exportar. Aceptamos de nuevo y aquí lo que vamos a hacer es importar un equipo. Para importarlo, seleccionamos la opción importar un equipo, valga la redundancia, damos a OK, seleccionamos nuestro USB, en mi caso el Toshiba y aquí pulsamos cuadrado para seleccionar todos los archivos. Una vez hacemos esto, hacemos clic en ir a opciones detalladas, seleccionamos alguna opción si queremos o lo podemos dejar totalmente libre, si queréis, eso es a vuestra elección. Pulsamos en OK y comenzará todo el proceso de importación de los equipos, como vais a ver justo a continuación. Una vez completamos esta importación de los equipos, lo que debemos hacer es hacer exactamente lo mismo con importar campeonatos siguiendo la misma técnica. Seleccionamos el USB, pulsamos cuadrado para seleccionar todos los archivos, vamos a opciones detalladas, pulsamos OK y comienza la importación de lo que son los campeonatos para corregir los nombres de las ligas y los escudos de las competiciones. Cuando acaba este nuevo proceso, vamos para atrás para comprobar que realmente se ha aplicado este option file, este parche. Nosotros, por ejemplo, lo que vamos a hacer va a ser ir a la Liga Española, bueno, como veis aquí aparecen los nombres de todas las competiciones ya correctas con sus escudos, y vamos a la Liga Española y seleccionamos, por ejemplo, el Real Madrid, que está sin licenciar y que sin un option file sería Madrid-Chamartín, pero como veis aquí está Real Madrid con su escudo. Seleccionamos el Atlético de Madrid, que tampoco tiene licencia oficial, pero que gracias a este option file la tenemos. Y aquí podéis ver también cómo entramos en el partido y ambos equipos cuentan con sus escudos, sus nombres reales y sus equipaciones. Así que instalar un option file en PES 2021 es tan sencillo como esto. Además, antes de terminar, quiero recordar que pese a que haya equipos sin licencias, por ejemplo, el Real Madrid, que es un option file, es Madrid-Chamartín, los nombres de los jugadores sí que son 100% reales, porque la licencia de los nombres de los jugadores va por otro lado. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para recibir alertas de cuando subamos nuevos vídeos, y si tenéis alguna pregunta sobre estos option files, dejadla en los comentarios de este vídeo. Muchas gracias a todos, a jugar al pro o a lo que queráis sin parar amigos. Chao, chao.